Soy Ana, soy de Granada. Llegué a mi mar hace un mes con mi familia. Hoy vamos a conocer juntos Bagan. ¡Bien lava! ¡Buenos días! Estamos preparándonos para subirnos en globo. Y en un ratito nos vamos al cielo. Vamos a sobrebar toda la zona de los templos de Bagan. Una de las imágenes más bonitas del país. Es la primera vez. Tengo mucha curiosidad por qué vamos a ver. ¡Vámonos! Señores, esto es Bagan. Bienvenidos. ¿Le está saliendo el sol ahora mismo? Bagan empezó a construirse en el siglo XI con un rey que se llamaba Anabrata. Un rey cercano le mandó a un monje budista para convertir mal budismo. Y el rey Anabrata le pidió que por favor le mandara escrituras y reliquias de Buda. Se negó, así que conquistó la zona del otro rey y le trajo los libros y trajo las reliquias. Y entonces empezó a construir templos durante tres siglos. Las historias del declive de Bagan son distintas, algunos dicen que fue conquistado, los chinos, otra gente dice que fue en consecuencia de un colapso ambiental. En esta locura de construir constantemente cortaron árboles para poder fabricar los ladrillos. Este es el templo de Damiangui. Hay un tipo solo en la parte de arriba, ¿lo ves? El tipo está teniendo una mañana preciosa. Este es el típico templo que todavía está por restaurar, que está súper salvaje. ¡Minglava! Vamos a hacer rica. Tenemos que sentarnos y agarrarnos a una cuerda mucho. ¡Mucho! ¡Olé! ¡Mucho! Española. Barcelona, Madrid... Dale, la liga, la liga. Esto es algo súper común, de hecho. Bonito, barato. Bueno, bonito, barato. ¡Sinyora, cuesto! Gracias por keeping us alive. ¡Gracias! ¡Woohoo! ¡Alegria! ¡Salud! ¡Santi, shanti! ¡Santereo! ¡Santereo! ¡Santereo!